No lo vengo con tu amor No lo vengo con tu amor Baila, baila, viola, cólera Toma tu cuerpo No lo vengo con tu amor No lo vengo con tu amor Lo vengo con tu amor Uy, va a ser Mi señorita Usted sí que lo hicieron muy bonita Ya vimos aquí lo que necesita La que esperaba de sin ocasión Mi señorita Usted sí que lo hicieron muy bonita El mejor lo que usted necesita No es más de tu amor Y se me encanta Sube, la mano sube, la mano sube Arriba, 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 arriba y sube La mano sube, la mano sube Arriba, arriba, arriba Recometí que no se te olvide Que no se te olvide Que no se te olvide